Hola, esto es Fastet. Hoy, presentaré EasyYo CC-Link y ETSN DIO, módulo de IO digital basado en la red Mitsubishi CC-Link y ETSN. En primer lugar, explicaré el nombre del modelo combinado de EasyYo CC-Link y ETSN DIO. En EasyYo CT, IO significa módulo IO, CT significa que los productos admiten la red CC-Link y ETSN. Y 16 o 16N significa un producto de tipo NPN con 16 canales de entrada y 16 canales de salida. E significa un producto que utiliza conectores de tipo Econ. EasyYo CC-Link y ETSN DIO tiene 32 canales. Y es posible la selección de entrada-salida sola o mixta. Por ejemplo, el modelo Y32N tiene 32 canales de entrada. El modelo O32N tiene 32 canales de salida. Y, el modelo Y16 o 16N tiene 16 canales de entrada y 16 canales de salida. EasyYo CC-Link y ETSN DIO admite entrada y salida de tipo NPN. Además, el tipo de conector es Econ. A continuación, presentaré las características de los productos EasyYo CC-Link y ETSN DIO. EasyYo CC-Link y ETSN DIO se puede conectar fácilmente a dispositivos periféricos, como varios sensores, mediante el conector Econ. Continuaré explicando las características del producto. El producto EasyYo CC-Link y ETSN DIO obtuvo la certificación CC-Link y ETSN clase B. Hay dos clases de certificación de la red CC-Link y ETSN, clase A y clase B. La tabla se extrae de la página de inicio oficial de la asociación CC-Link. Como puede ver en la tabla de clases de certificación, en comparación con la clase A, la clase B garantiza una precisión de sincronización de 1S o menos. El producto Fastechisiyo CC-Link y ETSN DIO obtuvo oficialmente la certificación clase B de la asociación CC-Link. Como resultado, los usuarios pueden usar el módulo Fastechisiyo CC-Link y ETSN DIO con Mitsubishi PLC-SIN. Preocuparse por la compatibilidad. Explicaré qué es la precisión de sincronización de tiempo. La red CC-Link y ETSN puede conectar hasta 253 ejes sincrónicamente. Por ejemplo, cuando desde el primer eje hasta el eje 256 se controlan sincrónicamente, la precisión de sincronización que garantiza CLPA es de un microseco no menos. En otras palabras, cuando 256 ejes funcionan sincrónicamente, se garantiza una tolerancia de sincronización inferior a un microsecond. Por esta razón, cuando el producto obtiene la certificación de clase B, se puede ejecutar un movimiento síncrono preciso de varios ejes a través de CC-Link y ETSN, ya que la precisión de sincronización de tiempo es inferior a un microsecond de Mitsubishi PLC, que es el eje de referencia. A continuación, puede comprobar que el producto Fastech aparece en la página web de CLPA. CLPA es una asociación mundial de socios de CC-Link. Fastech es un socio oficial de CLPA, y si hace clic en Fastech en la página de socios, puede comprobar que el producto Easy Yo CC-Link y ETSN dio está registrado en la lista. CLPA, la asociación mundial de CC-Link, fue fundada por Mitsubishi, el creador de CC-Link. CLPA proporciona la información y los documentos más recientes relacionados con CC-Link y ayuda a los socios a desarrollar productos compatibles con CC-Link. CLPA opera un laboratorio de pruebas equipado con equipos de prueba de conformidad para realizar varias pruebas de productos CC-Link. El laboratorio de pruebas de conformidad CLPA realizó la prueba de conformidad de comunicación. CC-Link y ETSN del producto Fastech y si yo CC-Link TSN dio con Mitsubishi PLC. Y este certificado certifica que el producto Easy Yo CC-Link TSN dio pasó la prueba de conformidad. Actualmente, solo el módulo de Yo digital está registrado en CLPA. Pero, cuando se lance el próximo año el sistema paso a paso de circuito cerrado basado en CC-Link y ETSN, llamado Easy Servori CC-Link y ETSN, también se registrará. Easy Yo CC-Link y ETSN dio ofrece productos de 32 canales. Hay tipo de entrada de 32 canales, tipo de salida de 32 canales. Y también está disponible el producto combinado de entrada de 16 canales y salida de 16 canales. Además, Easy Yo CC-Link y ETSN dio tiene una función de filtro de entrada digital para reducir el ruido. Explicaré en detalle sobre la función de filtro de entrada digital. El propósito de la función de filtro de entrada digital es eliminar el ruido en la señal de entrada. Easy Yo CC-Link y ETSN dio muestre a la señal de entrada cada 200 microsecond. Los valores del filtro de entrada se pueden establecer entre 0 y 200. La figura muestra el ejemplo de movimiento cuando el valor del filtro de entrada se establece en 3. Se acepta como datos de entrada válidos cuando las mismas señales de entrada se muestrean consecutivamente por el número de valores de filtro de entrada preestablecidos. Como se muestra en la figura, cuando las mismas señales de entrada se muestrean 3 veces consecutivas, se acepta como entrada válida. En este momento, se produce un retardo del filtro de valor de ajuste del filtro de entrada X200 microsecond hasta que el filtro de entrada acepta la señal normal como entrada válida. Sin embargo, las señales no consecutivas, como las de alta frecuencia, no pueden pasar a través del filtro de entrada. Easy Yo CC-Link y ETSN dio no las acepta como entrada. De esta forma, se puede eliminar el ruido en la señal de entrada. Easy Yo CC-Link y ETSN dio es un módulo de yo digital que utiliza fotoacoplador. La corriente de entrada máxima para cada canal es de 5 ma y la corriente de salida máxima es de 500 ma. Por último, le mostraré una demostración utilizando el producto Easy Yo CC-Link y ETSN dio. Esta es una demostración que muestra varios patrones de iluminación LED mediante el control de 8 Easy Yo CC-Link y ETSN dio mediante Mitsubishi PLC. Los nombres de productos utilizados en esta demostración son los siguientes. Tipo de conector Econ de entrada 16 canales, salida 16 canales módulo mixto 2 unidades, salida 32 canales módulo 6 unidades. Total 8 unidades de Easy Yo CC-Link y ETSN dio son controlados sincrónicamente por Mitsubishi PLC a través de CC-Link y ETSN. En el sitio web de Fasttech3yups.fasttech-motions.com puede descargar materiales relacionados con el producto, como catálogos, manuales, dibujos y ver vídeos de demostración y seminarios web. Además, si busca Fasttech en YouTube, puede ver más de 100 vídeos de demostración y seminarios web. Gracias por escuchar.